qué onda granvilenos bienvenidos una vez más al canal yo soy bowser ya saben el macho alfa gamer en esta ocasión en este vídeo voy a hacer la reseña una semana después usando este nuevo control mando llamado beatrix pro bfg es competitivo y también se puede convertir en un control de peleas si quiere ver el vídeo de la demostración ya lo subió hace como una semana bastantes visitas gracias especialmente en tiktok a hablando de tiktok sígueme en todas mis redes sociales como esta bowser link en la descripción y deja tu sucio asqueroso y pegajoso line antes de iniciar con el vídeo camaradas ahora camaradas en este vídeo voy a estar comparando el nuevo beatrix con este control llamado scuff instinct pro que para mí ha sido el mejor control competitivo hasta ahorita el elite ya no lo recomiendo porque se descomponen los puede mandar mensajes diciéndome cosas que porque con recomiendo productos defectuosos y no sé qué como si yo fuera el dueño de microsoft de hecho no estoy patrocinado ni nada eso yo los compro estos con mi propio dinero y en realidad este es el mando que yo uso ustedes saben de hecho tengo dos tengo dos diferentes este lo acabo de comprarse como tres meses o algo así y es muy similar también tiene las gomas los gatillos rápidos fíjate cómo suena wow dude te encanta verdad estos son gatillos veloces instantáneos como si fuera un ratón verdad hay en tu pc gaming y toda esa onda entonces lo malo de este control camaradas son tres cosas no son muy malas pero te las voy a decir uno es el precio cuesta 230 dólares si lo modificas a como tú quieres de los colores y todo eso te puede llegar a costar hasta 280 dólares y no viene con la caja yo sé que muchos de ustedes son ricos y tiene una vida bien babalicious y toda esa onda bling bling ya tú sabes brother pero la manera de gente no entonces 230 dólares es muchísimo más aparte el impuesto entonces por eso les digo está muy costoso eso es uno dos la cajita como está haciendo el estuche no viene incluido viene siendo este de aquí te lo venden por separado y por tercero es de baterías entonces dependiendo qué baterías tú tienes recargables y si son nuevas o no lo más que te puede durar son 18 a 20 horas posiblemente 25 horas y son las energizer las nuevas que se quedan de lanzar son buenísimas entonces en realidad no es algo así que digas no conviene no nada que ver más bien es el precio ahora si me preguntas por qué cuesta tanto porque cuesta 50 horas más que la elite pues es que así es microsoft no no quieren ese tipo de competencia este sigue siendo un control de xbox one s no xbox series s o xbox series x verdad es el mismo mando simplemente que lo modificaron por dentro pero es igual se siente igual y tiene hasta un poquito más de peso y hasta le cambian los control freaks y toda esa onda eso es algo que yo no te como por ejemplo el school y este nuevo control de pictures que es exactamente el control del xbox series simplemente que también lo modificaron y eso es súper importante porque no hay otro mando más cómodo hay varios otros como el el racer o este el otro también como se llama ya ni me acuerdo cómo se llama el churro beach el churro beach que hace poco hizo el review casi llegó un millón de vistas en en tiktok de hecho y hay otro que se llama trust master verdad que este es el control que cuando se me recién se me compuso en el 2020 mi elite serie 2 este fue entré en pánico y este fue el que lo reemplazó y me ayudó mucho es el control más guerrero que he tenido me ayudó en ese tiempo no había mucha variedad de controles buenos de este que me eso fue ya sé como que casi cuatro años entonces ya ahorita este libro muchos nuevos a muchos más entonces este mando en realidad a lo que vi tiene solamente un defecto si se podrá decir defecto es que si quieres usarlo inalámbricamente tienes que usar el usb con el que viene y tienes que colocarlo en tu xbox ya sea el series s o el series x o el xbox one cualquiera de esas es más también en el pc tienes que colocar el usb eso es todo o si no pues viene con alambre no por si acaso pero tomos tiene baterías recargables por dentro tiene una batería entonces si no te gusta estar usando la batería estar las quitando pues está la onda dura 20 horas la batería que está súper bien también le cambian los control freaks es prácticamente el control del del xbox está igual de pesado se siente la calidad los botones de hecho suenan mejor porque los con hay una cosa bien interesante no más que ahorita me afloje era levantarme por mi control del playstation 5 pero yo nunca lo había notado los botones del control de playstation 5 casi no hacen ruido y sin embargo estos botones del escudo son los mismos botones con las que viene el xbox series s o el x y fíjense cómo suena suena bien fuerte que cosa por ejemplo en eeuu si vives un apartamento o vives en una casa las paredes en realidad son de tabla roca se escucha todo entonces vas a estar despertando y te van a estar escuchando este eso mucha gente no se pone a pensar en latinoamérica las casas son de bloque entonces no hay tanto problema no se transmita tanto el sonido a la otra persona que está en el otro con la otra recámara o que está en tu mismo cuarto durmiendo sin embargo estos botones no suenan mucho entonces es una mejora fíjense vamos a ver la diferencia mira mira se fijan ahora otra cosa que tenemos todo este mando es que la aplicación la descargas desde tu consola y lo modificas porque hay algo que tiene este mando que ningún otro mando que yo sepa tiene se llaman hair triggers los gatillos se llaman hair triggers qué significa eso que parecen touch en cuanto los tocas disparas y eso puede ser malo porque tienes que jugar así entonces cuál es el chiste porque si coloca los dedos así vas a estar disparando entonces lo tienes que modificar un poco para que ya después dispare después de un poco entonces en realidad lo que viene siendo los gatillos son iguales que los del scuf igual de veloces más veloces que los elite mucho más veloz que los elite tienen todavía tiene más más así van este se siente como yo juego yo tengo las manos grandes entonces yo en realidad yo disparo así yo nunca juego si yo nunca disparo si yo disparo así entonces me puedo dar el lujo de con la mano grande que tengo estar disparando de volada entonces como le digo cuesta igual que un elite serie 2 porque mucha gente está quejando está costoso claro que está costoso pero en realidad está barato porque cuesta igual que el elite el elite se descompone no sé este pero ya se ve lanzado el beatrix el pro bfg para para el playstation 5 entonces ya tienen años va usando su maquinaria y todo eso entonces espero que dure más y aparte pues pues sigue siendo el control del xbox series entonces está más pequeño está mejor hecho y se siente mejor se siente muy buena calidad obviamente mucha gente está preocupada por la cruceta la puedes cambiar camaradas hay diferentes crucetas pero esta es la que se ve más lujosa entonces más bien este mando lo uso para jugar call of duty o el fortnite o algo competitivo no lo creas que lo uso para jugar los videojuegos normales de historia de campaña entonces en realidad pues se lo va a dejar esto aquí va y para jugarlo de juegos de pelea ya tengo mi mi arcade stick que la palanquita igual que esas maquinitas que están atrás de mí obtengo yo una una grande no entonces no 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 más bien no lo gustarás usando para juegos de peleas o solamente que milagrosamente ve la casa un amigo y él tenga un juego de peleas y podemos jugar así no pero pues quién sabe si eso pase algún día que lo dudo entonces pero buena noticia le caben los control free que son estos que están aquí tiene muy bonito color le digo el peso está muy bien las gomas están súper pegajosas sin molestar pero está súper pegajoso y pues tiene todos los botones físicos me gusta lo rasposo de aquí yo lo recomiendo o sea es prácticamente ya el rival teno scuff no veo qué ventaja puede tener scuff hacia este no veo sinceramente y eso viene mucho viniendo de diciéndolo va de mi boca porque la verdad es este es el que siempre uso siempre lo he usado ya por dos años y medio no ha habido otro mando que lo supere pero aún así me voy a quedar con este mando el churro beach lo regresé porque el churro beach aparte de costosos de la batería nomás dura seis horas máximo ocho esto dura 20 entonces voy a estar cambiando de controles porque si juego mucho cola duri entonces cuando estoy haciendo este uso al otro son prácticamente iguales entonces que lo que yo gano con tener estos dos controles es el tiempo de la batería este se le acaba o sigo jugando este mientras éste se carga entonces prácticamente son iguales pero aún así yo tengo que recomendar este más porque está más barato 180 dólares obviamente el scuff tiene diferentes caretas le puedes cambiar las caretas por otras yo hay muchísimas en en línea pero cuestan 30 dólares también caras te digo te compras el estuche aparte y todo esa onda entonces como le digo este si está más costoso pero se siente igual la misma calidad este no más que éste tiene el pegamento todo esto no no el el scuff sigue siendo una chingonería si tuviera que quedarme con uno híjole yo sigo eligiendo el scuff simplemente por las caretas que tiene pero es como te digo y ya soy un adulto ya estoy más grande me pongo el lujo de gastar en otras cosas yo sé que muchos de ustedes apenas están trabajando o dependen del dinero sus papás y mi obligación este canal es recomendarles va para diferentes personas si eres una persona como les digo que trabaje tiene dinero vete con este si eres una persona que se quiere ahorrar un dinero un poquito más y tener la misma calidad y a dejar ese pinche control y serie 2 que se descompone ya una vez por todas cómprate el beatrix si es que lo encuentras está en amazon o algo así quien sabe cuánto cuesta han dicho que cuesta como 3500 pesos le digo si si es costoso igual que el lit es costoso lo de calidad cuesta pero como les digo este el único defecto que este tiene es el usb eso es todo que para mí eso no es ningún defecto ahora el scuff lo enfadoso es que tienes que estar quitando las baterías pero en realidad es el único defecto de este para mí es estar quitando las baterías y poniendo otras eso es todo y este pues ninguno entonces quién sabe amigos ahí tú decides está más barato y en estando como unos 50 dólares menos que este eso es todo lo gatillo es igual de rápido igual de cómodo me gustó cómo se siente como cómo se recarga aquí tus dedos los índices aquí y luego parte esto esta curva no sé si alcanza a apreciar exactamente con tus dedos tras 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 de volada no 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 está bellísimo y como les digo a mí mismo está la aplicación en la televisión y lo muevas como tú quieras no hay más que decir lo amo tiene diferentes perfiles igual que el scuff ahí aprendí el xbox igual que el scuff tiene diferentes perfiles fácil de acomodar estoy enamorado de este mando me lo voy a quedar camaradas así es entonces espero que les haya gustado el vídeo este no hasta la próxima y recuerda oh sí 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 controla tu vida